Hola a todos, bienvenidos a FinCast, el podcast de la Fin. En el episodio de hoy vamos a tratar de saber qué es lo que hace un ingeniero civil. En particular esta carrera está compuesta por varios perfiles y para conocer un poco más nos acompaña Luis Segura, quien es docente también de la carrera. Bienvenido Luis. La primera pregunta que tengo para hacerte es qué es lo que hace un ingeniero civil. Bien, el ingeniero civil se dedica a la producción en forma eficiente, económica y sustentable de bienes y servicios vinculados a las llamadas obras civiles, que van desde puentes, represas, redes de distribución de agua potable y energía, hasta escuelas, hospitales, aeropuertos o centrales eléctricas, por nombrar algunas. Como ven en los ejemplos, el objetivo es desarrollar infraestructuras para aumentar el bienestar social de la comunidad, pero preservando el medio ambiente y cuidando los recursos naturales. Como los problemas son tan diversos y tanto el medio, como los procedimientos y tecnologías están en constante cambio, es necesario una formación científica y tecnológica sólida, de modo de ser capaz de profundizar y actualizar los conocimientos para adaptarse a estos cambios. También, para resolver mejor esta diversidad de problemas y de forma de ordenar la carrera, se definieron perfiles de ingeniero civil que se especializan y profundizan en distintas áreas. ¿Y estos perfiles que me comentás, en qué se diferencian? Actualmente, los perfiles definidos que ofrece la carrera son cuatro. Estructuras, construcción, transporte e hidráulico ambiental. Aunque esta es una definición artificial y el estudiante podría, con criterio, plantear un perfil alternativo. Todos los perfiles tienen una gran base común que permite tener un único título de ingeniero civil, pero cada perfil profundiza en un área de conocimiento dentro de la carrera. En forma muy simplificada, se podría decir que el perfil estructuras profundiza en técnicas asociadas a la modelización de los proyectos de obras civiles y a su diseño y cálculo estructural. El perfil construcción profundiza en las técnicas asociadas a la construcción y mantenimiento de dichas obras civiles, así como la planificación en esta área. El perfil transporte y vías de comunicación estudia la ingeniería del tránsito y sistemas de transporte, así como el proyecto, construcción y gestión de infraestructura en esta área. Por último, el perfil hidráulico ambiental abonde las técnicas asociadas al uso de los recursos hídricos, a la contaminación de cuerpos de agua y aire y al tratamiento de fluentes, y también al diseño de obras hidráulicas. ¿Y cuáles podrían ser los lugares donde pueda trabajar un ingeniero civil? Puede trabajar tanto en el ámbito público, como en ministerios, o entes autónomos, o intendencias, pero también en el ámbito privado, como por ejemplo en estudios de cálculo, en empresas constructoras, en consultoras, donde se diseñan, construyen o gestionan estas obras. También como nosotros, en las universidades, realizando enseñanza, investigación, innovación y desarrollo, entre otras cosas. Entendiendo todo esto que me estás contando un poco sobre la carrera y los perfiles, ¿qué ejemplo me podrías contar para que, digamos, se involucre a los cuatro perfiles? Bueno, en las obras pueden participar en distintas medidas los distintos perfiles de la carrera. Unos ejemplos siempre excelentes son los puentes, porque en estos ejemplos trabajan en conjuntos los diferentes perfiles. Para poner un ejemplo concreto, el puente nuevo sobre Santa Lucía utilizó varias técnicas muy novedosas para el país en ese momento. En este proyecto participaron los cuatro perfiles de la carrera. Por un lado, el ingeniero civil Perfil Transporte realizó el proyecto de infraestructura vial, identificando la necesidad y posibilidad de realizar esta obra. El Perfil Hidráulico Ambiental estudió el uso de los recursos hídricos y el impacto ambiental de esta obra. El Estructural realizó el modelo y el cálculo del proyecto del puente, mientras que el Perfil Construcción planificó y dirigió la construcción de la obra de manera económica y segura. Cada uno de estos profesionales trabajó desde el lado de la ejecución de la obra, como también controlando su buena ejecución. En este lado, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte. Es importante destacar también que los distintos profesionales tienen que trabajar en conjunto durante todo el proyecto. Y la buena interacción entre ellos es lo que determina que la obra sea exitosa. Por eso es muy importante, además de los perfiles, la gran base común de conocimiento de todos ellos. Creo que es un ejemplo bastante completo que nos da un panorama general, digamos, de los cuatro perfiles. Luis, ¿algún comentario final que quieras hacer para posibles futuros estudiantes que nos estén escuchando? Bueno, algunos comentarios para ellos. Puede ser primero decir que a la fecha de hoy prácticamente no existe desempleo para los ingenieros civiles. Lo que es bastante bueno. También decir que es una profesión de gran responsabilidad. La vida de muchas personas y de muchos bienes van a depender de estas obras. Pero al final del día es una profesión hermosa y gratificante. Es una sensación hermosa sentir que después de tantos años de formación, podés colaborar para que se puedan construir puentes y rutas que nos conectan, escuelas, hospitales o parques eólicos para que nos den energía limpia. Y tantas obras que vemos y utilizamos en nuestro día a día. Luis, te agradezco mucho estos minutos. Y a todos los que nos siguieron, les comento que pueden encontrar más información sobre la carrera de ingeniería civil en la página de facultad www.fing.edu.v en la sección de enseñanza, carreras de grado. Muchas gracias. 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 Gracias.